Amigos y amigas, los invitamos a visitar Bernal Sechura, donde se vive el mejor carnaval del norte del Perú. Denominado como la capital regional del carnaval, Bernal, ubicado en la provincia de Sechura, en la región Piura, es un pueblo costumbrista, con profunda fe católica y honda religiosidad popular, heredada de sus ancestros. Son muchas las festividades las que se celebran durante el año, pero entre ellas destaca el carnaval, el cual congrega a propios y a extraños. El capataz, o diablo, la cocaleca, el rey momo, ño carnavalón, son algunos de los personajes que adornan con sus danzas, esta fiesta carnavalesca, oriunda del pueblo de Bernal, llena de colores, sabores, algarabía y festejo. La municipalidad distrital de Bernal y los mayordomos de los yunces, te invitan a vivir el mejor carnaval del norte del Perú, del 16 al 19 de febrero. Ven y disfruta de la mejor música, desfile de carros alegóricos, fuegos artificiales, platos típicos y de la exquisita chicha de Jora. Bernal, capital regional del carnaval, te espera.